La ortodomáquia, para reales, el uso, la nueva interpretativa es respetar la ortodomáquia en tu esencia. Por lo tanto, es una cosa de repensa, es una cosa de que, es una cosa, 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 aquí no es una cuestión de que haya hecho a todos los gustos, aquí no es una cosa que te gusta la ortodomáquia, aún te gusta la ortodomáquia, aquí no es una cosa de que las leyes, el que te guste no te guste, no te guste, la de que o se hace o no se hace, y no se puede hacer un favor de la ley, o sea, yo creo que aquí es que no te gusta la ortodomáquia, es que el concepto es difícil. Y esto no es necesario, el tratamiento de la ley en conversación, los puntos que se hacen para hacer.